Vamos a ver otro antifúngico, vamos a ver la grisofulvina. La grisofulvina, esta se va a utilizar nada más para infecciones con dermatofitos, infecciones con dermatofitos como es la tinea corporis o por ejemplo tinea pedis, cuando hay infección del pie con el hongo o bueno infección de la piel del cuerpo con el hongo. También se puede usar un poco para las onicomicosis, la grisofulvina se va a depositar en los tejidos que tienen mucha queratina, entonces la podemos utilizar por ejemplo para las infecciones con hongos de la piel porque en la piel tenemos la queratina. La grisofulvina, los efectos adversos de la grisofulvina son cefalea, cefalea, confusión, es teratógeno, entonces está contraindicado en las señoras embarazadas, también es un carcinógeno. Otra cosa, la grisofulvina tiene efecto disulfiram, o sea el paciente si toma grisofulvina y aparte de tomar alcohol, se va a sentir como si estuviera tomando alcohol y como si estuviera tomando disulfiram. Y la grisofulvina aumenta la expresión del citocromo P450, entonces si el paciente tiene por ejemplo VIH no está tomando medicamentos que interfieren o que son metabolizados por el citocromo P450, va a haber que hacerle ajustes de la dosis de esos medicamentos porque al darle la grisofulvina estamos aumentando la expresión de esta enzima y si le damos por ejemplo warfarina, en donde la warfarina es metabolizada por el citocromo P450, al tener la expresión o más expresión del citocromo P450 aumenta el metabolismo de la warfarina, entonces se va a depletar o el paciente va a tener menos niveles de warfarina si tiene más expresión de esta enzima, entonces va a haber que aumentarle la dosis de warfarina o ajustarle a generar cualquier dosis de un medicamento que interactúe con el citocromo P450. Y el mecanismo de acción de la grisofulvina es que inhibe a los microtúbulos, recordemos que los microtúbulos se utilizan para la mitosis, o sea en las células humanas y también en los hongos, cuando se hace la duplicación celular, la manera en la que un cromosoma se va a una célula hija es a través de los microtúbulos, o sea tenemos aquí una célula, aquí están los cromosomas, esta es una cromátide, esta es otra cromátide, aquí va a estar una célula hija, o sea la célula se va a separar en dos células hija, aquí vamos a tener los centréolos y anclados a los centréolos vamos a tener los microtúbulos, los microtúbulos son los que van a jalar cada una de las cromátides y la van a llevar a una de las células hija, entonces así, y así se queda una cromátide de este lado y otra cromátide de este lado, luego ya esto se le llama cromosoma, pero bueno, esto, esto es en la mitosis, entonces podemos decir que la grisofulvina inhibe, inhibe la mitosis de los hongos y la utilizamos especialmente para dermatocitos, como la tina corporis, tina pedis y se podrá usar para las onicomicosis, ahora la grisofulvina tiene efectos severos, entonces se va a utilizar como, bueno se puede usar nada más como tratamiento oral, nada más es vía oral y está contraindicado en las señoras embarazadas y es un carcinógeno. Te vemos en el siguiente video.